Hola a todos, hoy os traigo la segunda y bueno, y última parte del tatuaje que me estoy haciendo de Mookie Que la verdad es que estoy impacientísimo, o sea, es que me lo he estado viendo cada día Y digo, es que lo tengo que acabar, tengo que acabar este tatuaje Y me toca, me toca hoy y hoy lo finalizaremos Os lo quiero enseñar porque lo quiero compartir con vosotros Y vuelvo a hacérmelo pues en el mismo sitio, en Loyalty Tattoo Barcelona, que os lo dejaré por aquí Y me lo hago con el gran Enric Lefreak, que también os dejo por aquí Es un Instagram que yo creo que os va a encantar qué es lo que hace Porque el tío hace cosas muy buenas, muy chungas a veces, pero mola Que si os queréis hacer un tatuaje y queréis algún sitio de confianza Pues yo os recomiendo este porque la verdad es que son una pequeña familia muy maja Y oye, que vamos a ver cómo me la acaba Enric y ala, a por todas Que empiece mal, tío, ¿no? Que aquí hemos empezado y no... Bueno, pero un poquito de colorinas es por aquí, ¿no? Bueno, de momento no Sonríe, sonríe, Enric De momento estoy haciendo tiempo para cobrarte más Ahí La cosa clara Hay que darle Pues muy bien, ya está, ¿eh? No será aquí difumerada Kiwi, pues ahí va A ver, a ver, dale brillo Ahí Ay, qué bonito Va a que siempre sale al revés, ¿eh? No, no, no Es que la gente se va a marear cuando vea el vídeo Luego te hago un vídeo ya desde este punto de vista Ah, si me gusta Que contribuyas Y luego tiras de la móvil El sol y el otro más El jopotilla Yo a mi mujer la amo, tío La amo fuerte, ¿eh? ¿Mujer? ¿Cuál le...? Jajajaja La amo fuerte y nunca le haría ningún daño Aquí quedando bien Jajajaja Se me ha dicho antes que ama más a tu coche ¿Qué mujer? Bueno, es una relación que tengo todavía un poco... Por definir Sí, está empezando De momento nada más que me da alegría ¿Tu mujer o el coche? El coche, por supuesto Jajajaja Cuando quede que esté casado No ha dudado Entienden estas cosas No ha dudado en ningún momento ¿Sabes? Qué artista Tatuando y haciendo broma Si es que... Sí, sí, broma Jajajaja Jajajaja Hombre, los colorines se están quedando fetel Que no me regaló el cumple Fatel Fatel, ¿no? Fatel, mime Kefal A ver si pone... No me ha dado cuenta de color que ya no ha sido así ¿Verdad? Ha sido mucho así ¿Verdad? Sí, ¿no? Hombre Las perras... El color que tienen nos da para mucho juego No, no son colores Digo, ¿qué haces? Digo, con la técnica innovadora nueva Digo, pues así no duele No dolía, ¿verdad? No dolía, no dolía ¿Qué es que a dónde? No saldré corriendo. No saldré corriendo.